Música Nos estacionamos largo rato en Venezuela, pues la razón de ser de este programa es ubicarnos con respecto a los objetivos y el rol de ese país en términos de política exterior. Pero volvamos a ampliar el mapa. Desde Colombia el liderazgo se ejerce desde la búsqueda intensiva de algo que quizás desestimamos quienes contamos con ella, la paz. La paz es una urgencia, un insumo de primera necesidad que han querido situar como un elemento abstracto pero que transversaliza lo saludable o lo insano de cualquier economía. Veámoslo desde la mirada del presidente colombiano Gustavo Petro, quien conoce su territorio, lo que necesita y lo que le impacta y por ende lo que determina sus alianzas. Escuchemos sus palabras en pleno foro de Davos como uno de los dos presidentes latinoamericanos que asistieron al evento. Escuchen por favor con atención hasta el final. Y ya volvemos. Queremos concretar en este año unos, poner al país sobre unos rieles de pacificación y por tanto de equidad que puedan ser irreversibles. Por tanto la paz tiene una contraparte, la violencia y la desigualdad social tiene otra contraparte, la inequidad territorial. La violencia está ligada a la economía ilícita en esta fase de la violencia en Colombia. Economía ilícita en territorios excluidos. Aquí es donde se liga la desigualdad territorial con la violencia o con la posibilidad de la paz. La economía ilícita es el producto, entre otras, en grandes rasgos de una economía antidrogas, de una política antidrogas mundial pero derivada de los Estados Unidos que ha fracasado rotundamente. Y eso ha llevado a buena parte de la región latinoamericana a una crisis en la coherencia misma de su sociedad y de su democracia. Hay un millón de muertos asesinados a través de 50 años de una política equivocada alrededor de las drogas. Y entonces, si yo quiero paz, tengo que superar de alguna manera la inequidad territorial. Y eso me lleva a transformar economías ilícitas en el territorio por economías lícitas. Entonces, como sé que no tengo tiempo, entonces, esa transformación me parece que es la clave en este año. Durante dos siglos no ha sido posible la transformación del territorio colombiano excluido hacia regiones con prosperidad. Dejaría solo, y finalizo con eso, mencionando el caso del litoral pacífico. El litoral pacífico colombiano, primero, es la región a donde llegan los esclavos libertos, que se liberan a sí mismos, mayoritariamente negro, es el único litoral de toda la olla del pacífico mundial pobre, extremadamente pobre, precisamente porque al ubicarse la herencia, la esclavitud allí, las élites de gobierno colombianas blancas y centralizadas en Bogotá nunca miraron la región. Esa región hoy es la zona cocaínera más grande del mundo. Allí sale la mayor parte de la economía que consume el mundo, y es la zona más pobre de Colombia. Es ahí el reto de la transformación. Si China, si Japón, al otro lado, donde no hay una separación de una sola montaña, o California o Alaska, decidieran ayudar realmente, podríamos sacar esa región del pacífico de su olla de pobreza hacia economías prósperas, no más cruzando el mar, y tendríamos una posibilidad de superación de la violencia. Dejo ahí. Gracias, presidente. Bueno, precisamente el Perú está presidiendo la APEC este año. Creo que esa va a ser una buena oportunidad para recalibrar las relaciones entre el Pacífico, entre la zona del Pacífico y América Latina. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.